La cooperativa San Lorenzo ofrece a sus asociados una amplia gama de productos crediticios, con tasas de interés muy competitivas. Hoy día tenemos en vigencia la línea de promoción aniversario que generalmente se suele lanzar en los meses de julio-agosto. Hoy ya está en vigencia por la alta disponibilidad que cuenta la cooperativa San Lorenzo. Y también sigue vigente lo que es el crédito promocional de fin de año, que generalmente se obligamos a lanzar entre octubre, noviembre y diciembre. Continuamos con eso por la alta disponibilidad, como les había dicho, a una tasa preferencial del 10% a un año de plazo, que esto significa una tasa real del 5.6%. También las otras líneas de crédito tenemos también al 12%, que son las líneas ordinarias.